El alcalde Bernardo Vázquez y yo como representante del Departamento de Educación Municipal hemos definido unas jornadas de capacitación para el total de los asistentes técnicos y profesionales de la educación. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, que mejoren su capacidad de planificación. Hay que hacerlo conforme a un currículum nuevo, hay que hacerlo conforme a las necesidades de los niños con la nueva tecnología de la información y la comunicación y además evaluarlos correspondientemente. La evaluación tiene como foco principal mejorar los aprendizajes, en ningún caso juzgarlos o sentenciarlos. Por lo tanto, esta capacitación que la imparte la Pontificia Universidad Católica de Chile y su Facultad de Educación en pleno tiene el interés de los profesores, tiene las motivaciones también de ellos y tiene toda su atención para incorporar esta información que para nosotros es relevante. El día martes, miércoles y jueves de la próxima semana se van a trabajar al Campus San Joaquín con lo mejor de la docencia universitaria de la Pontificia y además con todos los costos que la Lucho Municipal de Belarco y el Departamento quieren entregar.